La tarde de este jueves, cinco candidatos aspirantes a la presidencia del municipio de Jojutla se reunieron en las instalaciones del Grupo Educativo Reforma del Sur, para llevar a cabo un debate de propuestas y escuchar preguntas de los jóvenes, en su mayoría universitarios. Estudiantes de la Licenciatura de Derecho fueron los encargados de organizar el debate en donde en una primera ronda tocaron temas como seguridad y servicios públicos. En una segunda ronda, alumnos expresaron sus cuestionamientos directamente a los candidatos. Bueno, creo que el fin es que la comunidad estudiantil se involucre en el ámbito de la política y sepan realmente de las propuestas y proyectos y en cuáles nos van a inculcar hacia nosotros. Y también, una vez que egresemos, cuál va a ser el apoyo hacia nosotros. Tuvimos antes un foro para preparar las preguntas para este evento y pues todos los alumnos de esta escuela de licenciaturas tomaron ese interés, tomaron ese interés de decir, yo tengo tantas preguntas, te las doy, en los temas que discutimos dentro de este debate. Por su parte, los candidatos asistentes expresaron su agrado por este tipo de debates, pues aseguran se acercan más a los jóvenes y aclaran sus dudas e inquietudes, además de que los invitan a involucrarse más en la vida política de la región. Son unos ejercicios enriquecedores, la verdad. Al menos algunos luego dicen, gané. Yo creo que ganamos todos, porque la verdad nos damos a conocer nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Y también los jóvenes se hacen una idea de que somos seres humanos como cualquier otro. Y bueno, yo creo que eso debería ser las campañas, debates fundamentalmente, contrastes, propuestas, enfrentar al público que vaya a darle la cara al público que piensas gobernar y por eso me parece tan importante y tan triste y tan indignante el que muchos de los candidatos, más de la mitad de los candidatos preferirían no venir. Y eso me parece que dice mucho el tipo de manera en la que entienden la representación del pueblo. La verdad son ejercicios muy buenos que aportan a nuestra democracia. ¿Por qué? Porque podemos comparar las propuestas que traemos y como lo dije al término, y las ocurrencias que traen algunos, porque algunos sí traen algunas ocurrencias y desconocimiento de lo que es la administración pública o de lo que requiere Jujutla. Muy contenta, fíjate. A mí una parte que me llama mucho la atención es la juventud, porque te digo algo, también ellos tienen que participar. También ellos tienen que ser partícipes de este tipo de actuar del gobierno, de las candidaturas, del análisis. No puedes votar por alguien si no lo escuchas. Entonces yo creo que esta plataforma que nos dan es muy importante y que estamos quienes queremos y quienes debemos estar. Desde el perder ese miedo que a veces como alumnos tenemos, y decir nosotros como jóvenes somos el futuro de mañana y tenemos que involucrarnos en nuestra sociedad. Los candidatos faltantes declinaron la invitación. Cadena Sur Noticias por Maldonado.